...desfile a beneficio de una asociación anti-cáncer. La conciencia no está peleada con la adolescencia. Así lo demostraron este viernes los alumnos del Colegio San Patricio a través del Fashion Show. Los estudiantes de preparatoria de esta institución académica ubicada en el sur de Monterrey organizaron este desfile a beneficio de la Alianza Anti-Cáncer. Además del poder ayudar a una causa social, decidieron al igual que el desfile del año pasado confeccionar ellos mismos los atuendos a presentar usando como temática el Mundial. ¿Qué es lo que los mueve a ustedes los chavos a hacer este tipo de eventos? Bueno, a nosotros nos mueve mucho ayudar a los que menos pueden, darle todo nuestro apoyo para que sigan adelante. Como usted ve, los alumnos cuidaron cada uno de los detalles desde la seguridad hasta el diseño en camisetas del staff. Todo decorado en alusión del Mundial. Con la ayuda de algunos patrocinadores, los estudiantes lograron presentar un evento a la altura de los diseñadores reconocidos. Pero el mérito no solo estuvo en la organización y detalle. Aunque usted no lo crea, fueron los alumnos los que diseñaron y confeccionaron los atuendos de la pasarela. Por si fuera poco, todos ellos fueron creados por material reciclado. Pues ahora que más nuestro mundo lo necesita, tenemos que ayudarlos a enseñarles a los chavos que se puede reciclar de maneras diferentes. Y pues, todo es para una buena causa, entonces podemos combinar lo que es moda, ecología y las buenas causas. El ambiente y el toque especial lo agregaron los alumnos de otros niveles escolares, padres de familia y algunos amigos de los participantes. Ellos asistieron haciendo una aportación al comprar los boletos. Los adolescentes destacaron por su buena organización, altruismo y conciencia ambiental. Con imágenes de José Luis Aguilar, Rox García, Noticieros Televisa.